¿Qué se necesita para construir un futuro brillante? Educación y oportunidades. Desde el Ministerio de la Juventud, estamos comprometidos con el presente y futuro de nuestros jóvenes, y lo estamos demostrando con hechos. Con el Programa de Apoyo Educativo, más de 2,000 jóvenes han encontrado una mano amiga a través de la educación técnico superior con carreras con altas demandas. Pero eso no es todo. Las 11 ferias de emprendimiento que hemos llevado por todo el país, donde jóvenes reciben capacitaciones con un amplio catálogo de oportunidades formativas del Estado. También hemos entregado 51 autobuses a asociaciones de estudiantes. No dejamos que las barreras geográficas se interpongan en sus caminos. Somos una institución de Estado que forja oportunidades, educación y un camino hacia un presente y futuro. lleno de logros. señores, esto es básicamente una continuación del episodio 215, pero quisimos hacer una cápsula aparte, ya que nuestro hermano y compañero Dante va a abordar unos temas sobre su candidatura a regidor. Vimos en días anteriores como Manuel Rodríguez, nuestro querido hermano, tuiteó y di una primicia sobre... Utilizó... Tú deberías pedirle los derechos de autor porque utilizó el banner que tú hiciste. ¿Es verdad? ¿Ah, sí? Yo me di cuenta de eso, que tú me peleaste. Digo, ¿para qué tú pones eso? Yo que invertí tanto en una línea gráfica. Uno, uno, uno... Tirándote fotos. De la línea gráfica, tirándote fotos. Pero me tomó una sorpresa que con el equipo legal que viniste, no solamente son... Parte de mi staff legal. Parte de tu staff, sino que son patreones. Y uno de ellos, Félix, debo decir que te reconocí desde que entraste aquí. Te reconocí desde que entraste aquí porque eres de nuestros primeros apoyadores. O sea, que aprovecho y te doy las gracias, hermano, porque eres una persona que no solamente ha apoyado, sino que también siempre está compartiendo el contenido de nosotros. O sea, que te agradezco de verdad. Muchas gracias, de corazón. Incluso el podcast, yo vivo descargando los episodios, que cuando tengo que ir a Abonao, de donde soy oriundo, siempre escucho los episodios. A veces me pongo a ver a algunos viejos que siempre... A repetirlo. Que siempre le tengo como mucho cariño. Es el maripier effect. Cuando vine a ver para piratearlo también. No, 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 no. No, voy a agradecer la presencia de Johansen. Johansen, de verdad, un placer, hermano. Gracias por estar aquí. Está un patreón. Sí, la verdad que nos ha dado luz en el grupo siempre, con los temas electorales. Eso sí es verdad. Expertos. Señores, vamos al mambo de una vez. Dante, antes de que aborden tus abogados, ¿cuál es la situación? La situación es la siguiente. El artículo 147 de la Constitución, sí, de la ley electoral, perdón, ley de régimen electoral. El 145. El 145, perdón. Un ceso ahí. Habla de unos términos que uno debe tener en cuenta, que es, por ejemplo, que se toma en cuenta la dirección de, ¿qué dice la cédula? Para aceptar tu candidatura. Para aceptar la candidatura. Ajá. Y que tiene que tener un tiempo determinado viviendo en esa localidad. Sin embargo, en el caso mío, yo me inscribí, cambié la cédula. La República Dominicana hay algo bien sui-génedi, que es que la gente se muda. Y como no hay una obligatoriedad, la gente, por ejemplo, tú quizás tienes la dirección de tus padres. Mi padre está así actualmente. Exactamente. Si tú fueras, por ejemplo, a ser candidato de donde tú vives ahora, tú no pudieras. Exacto. Aunque tú vives ahí. Sí. Y aunque tú pagas servicios ahí. Lo que estamos hablando es de la ignorancia a veces que uno tiene, o lo mucho que es común dejar quizás direcciones de vida, aunque tú hayas recibido. Exactamente. Bueno, aclarar ahí que es que no esté dentro de la misma, o sea, si está dentro de la misma demarcación, ese es el problema. Es una persona que quiere aspirar por el Instituto Nacional, pero su centro de votación sea en la provincia de Santo Domingo, por ejemplo. Pero independientemente de nosotros, tenemos, digamos que... Acércate un poquito el micrófono, por favor. Esa obligación... No, ahí está. No, no, no. Ese no, ese no. El otro. Ese. Pero, jágalo y jáganse, vamos tú puedes. Independientemente de él, nosotros tenemos esa obligación moral, pudiéramos decirlo, porque no tiene ninguna consecuencia de nosotros cambiar esa dirección, inmediatamente nosotros cambiamos de residencia. Es decir, que si tuviera atado, por ejemplo, si usted se va a alquilar un apartamento, bueno, que se le exija que la dirección esté en ese apartamento para hacer... O si usted va a alquilar algo, va a comprar un vehículo que diga la dirección, tal como tiene su cédula, si no, vaya y cámbiala, por ejemplo. Así debería ser. Es el deber ser. Es un trámite complejo porque hay gente que se muda mucho. Claro. Por distintas razones. Pero igual, tú como Estado, ¿cómo controlas dónde vive... Sí, por eso digo, que tú vas cruzando informaciones. Pero aquí la cuestión está en que... El tema es... El requisito de la Junta General Electoral y de la ley es que tu domicilio de tu cédula, aunque tú no vivas ahí, sea el de donde tú vas a aspirar. Correcto. Entonces, el partido inscribe mi candidatura, lo lleva a la Junta, con todos los requisitos que se requieren, y la Junta objeta la candidatura porque no tengo un año viviendo en la localidad, donde dice la cédula. Porque ellos se guían desde la fecha que usted hace el cambio de dirección. Desde que yo te conozco, tú vives en donde... Ustedes son testigos que me han llevado. Claro, claro. Por lo menos dos años conociéndote viviendo ahí. Yo tengo tres años viviendo ahí. Desde agosto del 2020, vivo en esa dirección que ustedes conocen aquí, en El Millón. Nosotros llevamos la... Apelamos ante la Junta, el partido apeló la decisión de la Junta. La Junta se declara incompetente. Vamos al Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral declara la candidatura como inadmisible por lo mismo que ya había dictado la Junta Central Electoral. Entonces, ahí es que viene ya el plano jurídico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las acciones que nosotros vamos a emprender? ¿Cuáles son las acciones y si va a dar tiempo para antes de las elecciones ya municipales? Mira qué sucede. La situación jurídica particular de Dante es muy interesante porque, si bien es cierto, este tiene más de tres años residiendo en la circuncrición número uno del Distrito Nacional que puede ser probado por distintas formas. Y por una oyente jepeana, Natalia Tejeda, que escucha siempre este podcast, que siempre ve a Dante sacando la basura. Tiene tres años diciendo me ve a Dante sacando la basura. Vemos, por ejemplo, cómo ese artículo 145, párrafo 1, el cual establece que el único medio probatorio de la residencia para fines de candidaturas es el que se encuentra en el padrón electoral y, por tanto, el que se encuentra en la cédula de identidad. Es una disposición normativa que afecta de forma grosera el contenido esencial de ese derecho a elegir y ser elegible. Claro. ¿Por qué? Porque estamos atados a una situación jurídica que es, digamos que, abstracta. No tenemos una obligación de cambiar esa residencia. Sin embargo, al momento de una persona optar por un cargo de elección popular dentro de una demarcación, tendría, se encontraría, digamos que, cohibida de acceder a ese derecho que le asiste. O tendría que irse a esa demarcación que probablemente ni lo conocen por ahí. Esa es la situación que tenemos, que es bastante grave. Y las contrariedades porque, por ejemplo, yo puedo ir a Edesur, que es una empresa pública, a solicitar un servicio y a mí no me exigen una dirección. Claro. más que donde se va a instalar el servicio. Puedo solicitar teléfono que, aunque es una empresa privada, igual van y lo instalan y no tengo como prerequisito Lo único que te exigen es el contrato. Si pago IPI y si la propiedad está a nombre mía y pago IPI, por ejemplo, que es igual un impuesto al Estado, tampoco me exigen ni me preguntan ¿dónde usted vive? ¿dónde está? Entonces, para yo elegir y ser elegido, entonces, sí necesito. Una pregunta que tengo ahí porque tengo entendido de que antes se permitía o había cierta flexibilidad para que la persona en este caso aportara pruebas adicionales de su permanencia, de que tenía ese domicilio por más tiempo que lo que dice el padrón, ¿verdad? Del cambio que le hizo en el padrón. Exactamente. Y que en ese caso podía aportar, por ejemplo, el recibo de la luz, el recibo de la basura, el recibo del teléfono, todo eso que mencionan antes ahora. Eso ya no es así y porque eso cambió. Eso cambió con la ley, nuestra ley nueva, 20... Guión 23. 20-23 sobre el régimen electoral que fue la que introdujo esa disposición normativa en el artículo 145, párrafo 1. Porque, por ejemplo, yo hice aquí unas anotaciones de unos ejemplos en donde candidatos que optaron por un cargo de elección popular dentro de un periodo, en el siguiente lo cambiaron por una, no solo de una circunscripción, sino de una provincia. Iván Lorenzo. Iván Lorenzo. Iván Lorenzo. Pero, bueno, el caso más reciente. O, por ejemplo, el Iván Lorenzo no se ha concretado, pero, sin embargo, tenemos un caso de Feyo Zuberví que fue alcalde por Santo Domingo entre 1994 y 1998 y luego fue diputado por Vanahora desde el 98 al 2000. Una pregunta, una pregunta adicional que te tengo ahí. La ley 20-23, entonces, es la que introduce eso, ya como taxativamente. Así es. ¿De qué fecha esa ley? Esa ley es del año pasado durante el periodo del mes de marzo. Hago la pregunta porque Dante estaría en una imposibilidad material de cumplir ese requisito. Así es. Y la ley no puede ser retroactiva menos que le beneficie. Así es. Y yo pienso que ese es el principal medio de defensa de decir, oye, cierto, no hay problema, la ley lo dice, pero para yo haber hecho eso y cumplir con el año, esa ley hubiese tenido que estar en efecto en diciembre del 2022 por lo menos. Sí. Otra cosa que yo quiero hablar del tema es que ese artículo, el 145 párrafo 1, para mí carece de racionalidad. ¿Por qué? Por lo siguiente, Dante vulnera el derecho de elegir y ser elegido de Dante. ¿Derecho constitucional? Sí. Artículo 22 de la Constitución. Primero el de elegir las personas que se sienten identificados con la figura de Máximo Romero Dante no tendrán la oportunidad de votar por él. Es decir, que le están vulnerando el derecho de elegirlo y el de Dante de presentarse como candidato. Lo que vemos que violenta el núcleo esencial de ese derecho de elegir y ser elegido. Y hay otro dato interesante que está en la ley 176-07 que rige las alcaldías y municipios donde establece el tema también de un año de vivir en el municipio. Pero, ¿qué sucede con eso mismo? Que hay otras disposiciones que establece la ley para el tema de ser regidor que a mí me ha chocado cuando yo lo estaba leyendo. Una de ellas solo dice saber leer y escribir. Si vamos a un distrito municipal por ejemplo de Manga que queda en Santiago Rodríguez hay muchos candidatos que fácilmente no sepan leer o escribir y ahí nadie impugna. ¿Por qué? Algunos sí y algunos no. Claro. ¿Y en este caso fue una impugnación o fue una decisión de oficio de la Junta Electoral? Fue una decisión de la Junta Electoral del Distrito Nacional. Se recurrió ante la Junta Central Electoral y esa se declaró inadmisible. Posteriormente esa decisión de la Junta del Distrito Nacional fue entonces recurrida o apelada en sus funciones de corte digamos que de apelación del Tribunal Superior Electoral para ese tipo de decisiones que lo que hace es que confirma esa decisión de la Junta del Distrito. En el caso ahora ir al Constitucional. ¿Ustedes creen que haya una fuerza detrás manipulando esto? Bueno. Bueno, hay de todo en la Villa del Señor. Interna y externa, sí. Hay gente que tiene miedo de que antes tenga esa boleta y quiere obstaculizarlo. O que simplemente quiere hacer una manera. Y más internas que externas. Más internas. ¿Tú debes decir que hay gente a lo interno que no quiere estar en un lugar? Sí, claro que sí. Por supuesto. ¿Tú te vas a preguntar eso? ¿Tú estás diciendo que hay gente a lo interno que tiene fuerza dentro del Tribunal Superior Electoral? Que pudiera tener, sí. Soy turita. Pero tú dices interna al Tribunal Superior o interna del PLD. Interna del PLD, sí. Correcto. Que quizás pueden decir bueno, pero este vino y robó corazones. ¿Eh? No, pero hay corazones de quién. No, porque te voy a decir la verdad. O sea, tu campaña ha sido la más efectiva dentro de todos regidores. Yo entiendo que sí. Y no te lo digo porque seas mi amigo. No, no, pero es el sentir de la gente y de hecho este ejercicio de nosotros continuar hasta la última instancia que nosotros podamos recurrir es en en agradecimiento a esas simpatías que nosotros hemos sumado y a las personas que nos han apoyado porque todas las acciones que nosotros hemos hecho se valen desde el apoyo de muchos amigos, de muchas personas que han dado ese apoyo y ese espaldarazo a esta candidatura en base al trabajo que nosotros hemos venido realizando y a las propuestas que nosotros tenemos para el Distrito Nacional. Entonces, ahora el paso sería ir al Constitucional. Claro. Considerando que esa decisión del Tribunal Superior Electoral es en última instancia solo quedaría recurrirla ante el Tribunal Constitucional pero aquí solamente está operando algo que le puede no le puede favorecer a Dante y es el hecho de que en materia electoral existen dos principios que son fatales que es el de preclusión y el de calendarización electoral. Dígase que cuando un proceso electoral que se compone en fases pasa de una fase a otra ya cualquier acción tendente a reivindicar un derecho pero que ya particular que se encuentra en otra fase esa acción sería inadmisible porque aquí es lo que se busca es lo que le llaman el principio de optimización electoral que es para beneficio del colectivo. Imaginémonos que nosotros ya la Junta Central Electoral está en proceso de impresión de las boletas imagínense que Dante mañana ganara una acción que reivindique su derecho la Junta tendría que desechar todas esas boletas para imprimir nuevas donde tenga la carga de gas que la recicle entonces ese es el asunto lo que tú quieres decir es que por aplicación de ese principio aunque él tenga en derecho la razón así es el tribunal podría fallar dándole la razón pero no ordenando necesariamente la reposición de la candidatura la reposición de la candidatura porque significaría que por principio de la candidatura ahí sí se ve que sería un plan macabro entonces no porque es un tema yo digo donde estuvo el tema fue en el vencimiento y cumplimiento de los plazos yo creo que el partido por el cúmulo de casos que tenía quizás no le dio la atención además un candidato a regidor cuando hay apelaciones por ejemplo para alcaldes o para otras instancias quizás de mayor importancia quizás no se le dio el trato que se debía que eso es entendible también por lo antes expuesto y aquí aquí voy a hacer un paréntesis y es algo que yo tengo como una teoría de conspiración y es que llama mucho la atención que a Dante el partido le haya comunicado su decisión el viernes cuando fue que la junta central electoral inició la impresión de la juventud fue el jueves básicamente que yo tuve la sentencia bueno o sea es simplemente para que tú tengas las manos atadas pero cuál fue la analogía de nuevo le informa a Dante el jueves el partido le comunicó la decisión a Dante en un momento en el que ya se encontraba con las manos atadas para iniciar cualquier otra acción por los principios de preclusión y calendarización ya se la dan inmediatamente cuando la junta al día siguiente inicia su proceso de impresión de las boletas y eso es apoyando tu teoría de las fuerzas internas de las fuerzas internas Dante para finalizar un mensaje para aquellos que te han seguido te han apoyado en tu candidatura y esperan verte en la boleta y votar por ti claro nosotros vamos a luchar como dije hasta últimas instancias porque hay que respetar las voluntades y hay que respetar y darle a que esencia que las personas puedan elegir a quien ellos quieran y por quien se sientan representados y de igual forma agradezco las simpatías de hecho agradezco inclusive a los detractores porque esto nos da muchísimas enseñanzas y ha acercado muchísimas personas que ni siquiera estaban conteste con nosotros por un tema partidario porque fuera que se han unificado a esta causa de Dante Regidor si Dante no llega a estar en la boleta como regidor ¿se retira Dante del PLD? no, no bajo ninguna manera el PLD me ha acogido Dante está feliz en el PLD me ha acogido de buena manera sí oye me mueve pasiones ahora con mucho cariño si yo descubro traición eso si yo no se lo aguanto ni se lo tolero a nadie bueno pero tú no puedes adjudicarle si eso se diera yo estoy diciendo yo estoy diciendo no porque hay personas que yo te puedo creer yo estoy diciendo que yo no me someto a traición de absolutamente de nadie y yo he sido claro en eso y categórico si me traicionaron funda para todo el mundo porque si hay algo que yo no tengo es pelo en la lengua y pagan justo y si hay algo y si hay algo que por lo que la sociedad me respeta a mí es por ser Máximo Romero Dante delante de quien sea y delante de quien fuere eso es así yo espero yo Máximo Romero espera de que ahí no hayan habido manos oscuras porque si las hubo las voy a delatar y las voy a denunciar en cualquier instancia y en cualquier micrófono que tenga bueno señores un verdadero placer yo creo que este espacio era necesario y entiendo que esto solamente va a fortalecer tu ya sea tu candidatura o tu imagen o sea que al final y yo sigo trabajando igualito como el que más bueno tu antes como quiera estabas acostumbrado a ese tipo de trabajo lo único que tu estas documentando ahora claro claro o sea que bueno señores gracias por la visita Félix Johansen Dante y Fran nos vemos en el 2.16 con José Gregorio chao ah ah Gracias.